Buenas noches, buenas noches, buenas noches mi gente A toda mi gente en Ocas, es grande, es una chulada estar presentes con ustedes por acá, esta bonita noche Mi compa, la primera vez que nos presentamos en México, soy compa General Coronel Alguierre y es un gustazo que sea con ustedes Y comenzamos de esta manera mi compa Gossi Así es la vida en California, siempre dijo Echa valor Con un whisky en la mano y escuchando corrida Se alegra el muchachón y se le altera la sangre Hombre de mucho valor, siempre brinca y te ofrece la mano Si ocupas, la humildad es el heredero ¡Vaya viejo! No la celebramos, mucho menos ofensivo nunca es Amigos tiene de sobra, su mano derecha del tren Si es que andamos tomando la música en vivo La que me logra aprender Que se traiga en la banda A Negado 7 O a mi compa El Coronel Con el gordito no se me conoce O como es funky también Para las duras los racers Y para quitar el estrés Un pajo en la sobrado de poelito lango Ya me manche la nariz No soy alto ni chapo No me aguanto Con mi gente estoy al medio Arriba Nuevo Casas Grandes Parientes Para toda mi gente de Chihuahua Arriba México Vajas de verde Las que manejo Y se preguntan por qué Trabajo un día a la semana Aunque a veces hasta hoy Se quebran la cabeza al andar mitoteando En que trabaja que se voy Si me miran contento es que ando celebrando Y no preguntan por qué Nunca ando solo a ningún lado Por así se llega a ofrecer No soy maquilloso ni lago Soy amigo y soy muy fiel Y con la gente del ranchito Michoacano Saben que aquí estoy al cielo La palma da su sombra y no me deja abajo No estoy presente Pero no hay bronca Ahí se amanecen por mí Y se piden las canciones Eso es que siempre Pero si alegra el muchachón Se le altera la sangre Hombre de mucho valor Siempre brinca y te ofrece La mano si ocupas La humildad es el heredón Mi vicio Mi vicio Mi vicio Estoy loco por ti Y no puedo vivir Quiero que tú estés siempre A un lado de mí Por ti doy mi vida Toda completita Si es necesario Por ti puedo morir Dice ¿Y por qué te quedo? ¿Por qué te has vuelto mi todo? ¿Por qué no existe razón? Vivir si no estás aquí Porque me encanta tu cara Tu boquita no es igual La mujer perfecta Simplemente ser es para mí Te has convertido en mi droga Yo pienso todas horas Un segundo es una eternidad Si no estás todo a mí A mí a ti se te compara Tú eres quien yo esperaba Y si te estoy diciendo Todo esto chiquita yo a ti Es porque yo te quiero morir Y arriba de Chihuahua Mi copa Martín Tóquelo bonito yo Y por qué te quiero ¿Por qué te has vuelto mi todo? ¿Por qué no existe razón? Vivir si no estás aquí Porque me encanta tu cara Tu boquita no es igual La mujer perfecta Simplemente ser es para mí Te has convertido en mi droga Yo pienso todas horas Un segundo es una eternidad Si no estás contra mí Nadie a ti se te compara Eres quien yo esperaba Y si te estoy diciendo Todo esto chiquita yo a ti Es porque yo te quiero morir No te quiero morir No te quiero morir